Y que tal aquí Leon y en esta ocasión estamos con otro video de Red Redemption, una pequeña guía, un pequeño tutorial en el que les voy a enseñar la manera más fácil, más sencilla de conseguir la colección de todas las tarjetas que salen en los cigarrillos. Ahora como sabrán, estas tarjetas están esparcidas por todo el mundo de Red Redemption, pero hay una forma muchísimo más fácil de obtener todas en un tiempo bastante, bastante corto. Para eso van a venirse a la tienda general, esta tienda es la que tiene el mayor surtido dentro de todo el juego y nos tenemos que dirigir específicamente a esta tienda porque esta es la que venden los cigarrillos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, aquí nada más les voy a mostrar mi progreso a cuando empecé este video, solamente tenía 9 tarjetas de 144 y buscar 144 tarjetas por todo el mapa, créanme que sería un gran desgaste. Pero lo que vamos a hacer es otra técnica que no es ningún cheat, no es ningún truco, pero es algo que nos va a simplificar conseguir toda esta colección. Entonces vamos a ir a esta tienda y lo que vamos a hacer es deshacernos de todos los cigarrillos que tengamos, las cajetillas. Me parece que con la bolsa normal les permite traer hasta 20, que eso son 2 cajetillas y si tienen la bolsa mejorada les permite traer hasta 50, que serían 5 cajetillas. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es venir a esta tienda, vamos a descartar todos los cigarrillos que traigamos en la bolsa, si es que traemos. Vamos a ir a las provisiones, a la sección de tabaco y lo que vamos a hacer es comprar las cajetillas que nos permitan. Repito, depende de la bolsa que traigan hasta este momento dentro del juego, puede que compren 2 o me parece que hasta 5 es el límite si ya tienen la última bolsa mejorada. Cada que compran una cajetilla les van a dar una tarjeta, entonces creo que con esto ya entenderán lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a estar comprando cajetillas y deshaciendo todas las cajetillas, se pueden deshacer todas de jalón, no es necesario que deshagan cigarrillo por cigarrillo. Y entonces van a repetir ese proceso, obviamente aquí no les voy a pasar todo el tiempo que estuve haciéndolo, pero esta simplemente les pasé la primera parte y la última. Van a tardar aproximadamente una hora, puede que menos, puede que más, sobre todo porque al final ya empiezan a salir muchas tarjetas repetidas. Obviamente al inicio casi no van a tener repetidas, pero incluso el juego creo que registra alguna de las tarjetas que ya tienen y no tiende a repetir tantas las tarjetas. Como verán esto ya fue mi última ocasión, simplemente les pasé la primera y la última. Yo tardé aproximadamente una hora diez, una hora veinte más o menos en conseguir absolutamente todas las colecciones de las tarjetas. Entonces creo que esta es una manera muchísimo más sencilla que andar por todo el mundo buscando las tarjetas una por una, que también las pueden conseguir de esa manera. Pero creo que este ya les va a ayudar muchísimo más, les van a dar un trofeo, un logro también por conseguir esto. Y bastará con que ahora entreguen las colecciones en una estación de correo, si es que ya activaron la misión. Y para que reciban una recompensa también dentro del juego. Entonces sin más espero que realmente les sirva, creo que es un muy buen tip que les puede ayudar con esta colección. Compartan el video, suscribanse, dejen su like, ya saben que eso ayuda bastante al canal. Y nos estamos viendo hasta un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!